No, esta. No, esta. Chabatito. Chabon. Ese, ese. No, este no. Mirá. Mirá, está rico. Mirá. Probá. Mmm. Ahora, manteco. Todo. Todo, todo. Un récord. Un cabal de cocina. Mmm, mmm, mmm. Mmm, mmm, mmm. A ver. Mi papi. Vení, Fran. Mi papi. Mi papi. Esto. El espíritu del bebé y del cosito. ¿Qué pasa? No, no. No veo si te hace, perdió. Estoy grabando. Afran. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa eso? ¿Qué? ¿Qué es eso que tienes en la mano? ¿Qué gatita? Dice... Rosquillas Son rosquillas ¿Rosquillas? Sí, rosquillas Pobrecita Se perdió la bebé Muy pobrecita 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 Seguido Tambiénلا demographics Ponecate 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 Delevas a todo el. ¡Vámonos!